Damas y caballeros, defendernos desde nuestro vehículo, segunda parte. En el blanco te da la bienvenida y hoy vamos a continuar con la charla que veníamos de la semana pasada. Desde ya te sugiero, te pido que te suscribas, que te anotes en el canal, que pongas un me gusta y sobre todo los comentarios, es realmente importante. Todos los comentarios son muy apreciados. Así que continuamos con esta charla. Decíamos lo importante de que cuando nosotros salíamos teníamos que prever el recorrido, ver por dónde nos íbamos a mover, para tener así una idea más clara de cómo poder defendernos, de cómo poder anticipar algunos movimientos. ¿Qué es lo que hacen las grandes agencias de seguridad? No somos una agencia, pero tenemos que tener nuestras precauciones. Hay lugares donde uno ya sabe que no es muy fácil andar, los horarios. Y también tener previstas las situaciones, las salidas, cómo salir de esa situación comprometida. Eso es lo que veníamos manejando y lo que veníamos hablando. Y los ejemplos anteriores estaban bastante claros también. Así que les vuelvo a repetir. Lo importante es tener el cuidado y la prevención. Lo segundo, estar preparado. Este video lo que trata es específicamente lo importante que es no salir a los tiros, no arrancar a los tiros, saber discernir lo que es la amenaza de la agresión, poder ubicarnos en la calle y poder salir. Y lo que es el vehículo. Hablamos hasta hace poco de lo que estábamos en nuestro auto, en nuestro coche. Pero también puede ser nuestra moto, nuestra bicicleta, y bueno, nosotros mismos, obviamente. También les hice mención al final del video anterior que tuvieran cuidado y que repararan, que miraran, que observaran bien el último de los videos. Porque ahí se ve cuando la familia llega, baja y es atracada. Les vuelvo a repetir, les vuelvo a repetir ese final, una partecita de ese final. Aquí ven cuando la familia llega, empiezan a descargar sus bolsas, sus cosas, y es atracada por este par de delincuentes. Vean la reacción, normal, cualquiera se asustaría, salen, tratan de dejar, le entregan todo. Y ese otro que iba saliendo por el costado como desentendiéndose, yo no soy de aquí, se parapeta, se protege, se cubre detrás de esa columna y repele la agresión. Hasta ahí está perfecto. Cuando sigue tirando es que entramos en conflicto. En la mayoría, en casi todas partes del mundo. Hacer eso está penado por la ley. Ya la gente se había retirado, ya la agresión había cesado, y es un riesgo para las personas que están fuera de lo que es el evento. Tenemos las reglas para manejar armas. La primera es tratarlas como si siempre estuvieran cargadas. La segunda es no apuntar hacia un lugar donde no queremos disparar. La tercera es no tener el dedo en la cola del disparador. Y la cuarta, ver un poco más allá de nuestro blanco. Y eso es lo que ahí no se hizo, técnicamente hablando. Ahora, moralmente es reprobable, ya la acción cesó, ya no hay agresión. Y en nuestro país hoy se está definiendo uno de los 135 artículos, es este que me preocupa, que dice que nosotros ahora en Uruguay podemos, mientras sea la misma acción interrumpida, podemos defendernos cuando nos agreden, incluso hasta cuando se están yendo. Si es que queremos recuperar algo de valor que hemos perdido. Y ahí es donde después todos los fiscales van a ponerle un pero a la cosa. Así que tenemos que tener cuidado. Cuando cesa la agresión, tenemos que dejar de disparar tiros a todos lados. Lo otro importante, me acordé, darles saludos a los amigos de Brasil, a Pesca Nogueira, a Monstro Táctico, y a Renato Cac, que son amigos con los cuales he participado en un par de en vivos, y se aprende mucho, se aprende un montón, y compartimos algunas cosas. Es importante para nosotros desde Uruguay, en el blanco, es el único canal que se dedica al tema de las armas, no solo el primero, sino que es el único. Así que saludo para todos, vuelvo a reiterar, haga clic en la campanita, suscríbase al canal, y vamos a seguir compartiendo. Ahora les voy a mostrar, como les decía, lo que pasa cuando vamos a una moto. La atención que hay que tener, el cuidado que hay que tener en la calle, no solo con los conductores. Vean esto, lo voy a dejar con el audio original. Vamos a ver una situación en Isidro Casanova, en el partido de La Matanza, que es increíble. Hay varios detalles muy interesantes para ir observando en esto. A ver, vean cómo se detiene la moto. Qué raro que se detuvo esta moto. Vean cómo va para atrás. Los delincuentes lo apuntan, es un hombre y una mujer que hacen unos movimientos estratégicos, les diría yo, dignos de profesionales. Los delincuentes, uno queda en fuga y el otro queda en rango de tiro. Realmente importante, la acción, cómo se maneja, cómo no ofrece esa resistencia al principio, cómo busca distancia, cómo protege a la persona que la acompañaba y cómo repele la agresión y cómo intenta recuperar el valor perdido. Hasta ahí está perfecto. Y eso es lo que debemos hacer. Para después, nosotros tenemos ahora que volver al tema. Estamos en nuestro auto. Nuestro coche. ¿Y qué es lo que esperaban hacer? Bueno, ¿qué hacemos con el arma? El arma, la mayoría la lleva en un compartimiento en el costado. Algunos buscan lugares para poner un aditamento magnético donde sujetar el arma. Eso es para quienes tienen el transporte. Y además hay que llevarla sin munición en la recámara, con el cargador acondicionado en otro lugar. legislaciones comparadas que he estado observando con los demás amigos del resto de América es lo que pasa y del mundo. Ahora, los que tienen porte, los que tenemos porte, los que tenemos la utilización para la tenencia, pero especialmente los que tienen el porte del arma. Es para tenerla consigo, tenerla encima. El arma no es para estar en un compartimiento si tienes el porte. La tienes que usar y la tienes que cuidar. Y lo más importante es la responsabilidad con esa arma. No solamente con quienes van con nosotros, nosotros, sino con el arma al tener el porte. Si tienes el porte, no la lleves en el baúl, ni en el compartimiento, ni puesta en suelta o adherida en alguna parte magnética. Es así como llevo aquí la botellita térmica para el agua, el alcohol en gel y otras cosas. En algún accidente todo esto va a salir volando y el arma también y no te la van a devolver. Y alguien que no está preparado se va a quedar con ella. Y eso es un peligro para los demás. Hay que ser responsables en eso. Y si no se siente seguro con el arma, no la lleves suelta. También puede ser atornillada, asegurada, quise decir, con llave en su compartimiento o que no la tenga quien no la tiene que tener. Pero si tienes el porte, lleva el arma aprovisionado y pronto para usarlo. Si no tiene más remedio, bueno, entonces sí, prepararnos, sacar el arma y hacer este movimiento, este movimiento para evitar daño. No voy a disparar a través del cristal. No tengo para reponer. Sí, tienen que tener cuidado. Sí pueden bajar el vidrio mejor. Esto no va a explotar cuando le peguen los tiros. Sí, bueno, pueden saltar pequeñas astillas, pero no va a explotar. Van a aparecer los agujeros. Les voy a mostrar algún video de eso. A ver qué, qué es lo que pasa. bien, ya vieron que no, que no se perfora. Esto gracias al amigo Mario de Campo de Demolición que tiene la posibilidad de hacer lo que hace y está maravilloso. En algún momento voy a conseguir las partes para mostrarles como ninguna puerta de esta para ningún proyectil. Solamente a veces es posible defenderse protegido por la parte del motor y poco y más nada. Así que evitar el tiroteo de cualquier manera. Es una suerte para los zurdos que pueden tener el arma en la bolsa que está en la puerta y hacer la misma maniobra y les queda mucho más fácil. Quizás tolero el que puedan llevarlo ahí. Está pronta para usar. No es la idea que la lleven fuera, pero sí ahí. Y también en otras situaciones cuando suben a alguien los taxistas, los choferes de las distintas aplicaciones, el zurdo le queda muy cómodo. Los diestros ya es algo complicado como lo hemos dicho. Esto es nuestra segunda casa, nuestro vehículo, pero también es una pequeña ratonera. Y lo otro, no tengo la modelo, no ha podido participar, pero ya la vamos a presentar. Nuestro acompañante. Si tenemos que defendernos hacia este lado, lo importante es que esas dos o tres personas que por lo general viajan con nosotros estén preparadas para una situación. No asustadas, pero preparadas para una situación. que sean las únicas personas que sepan que tenemos el arma y dónde está y qué podemos hacer. Lo primero, tratar de irnos, evitar el conflicto. Lo segundo, si no hay más remedio, bueno, se recostará, se protegerá, se cubrirá y nosotros tendremos el ángulo para poder hacer una pequeña resistencia, tratar de mantener esa distancia y buscar la manera de irnos. Si estamos detenidos esperando que alguien suba, es una cosa. Si estamos detenidos por el tránsito, no quitamos el cambio, usamos el embrague de la manera mejor que se pueda o conectamos el cambio y buscamos para irnos. Siempre lo mejor es evitarlo. Como dicen algunos abogados, amigos míos, capaz que alguno de ustedes es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Y en esto es igual. Nosotros estamos en la calle. Aquí estamos en pleno Punta del Este contra la Rambla del otro lado. Está lleno de gente de casa. No es una buena idea iniciar un tiroteo o responder. Si no hay más remedio, obviamente. Así que amigos, suscríbanse al canal. Les agradezco muchísimo. Nos estamos viendo la semana que viene. y y y y y y y